Un saludo a todos, ya estamos aquí con otro gameplay, esta vez se trata de este Mercenary Kings, un juego que está a través de descarga gratuita si eres suscriptor de Playstation Plus en la Playstation 4, un juego que por lo que veo y estoy viendo, porque esto está muy tierno, está muy calentito, me recuerda mucho al Metal Slug, tiene ese toque Metal Slug que tanto nos gusta, ese toque de guerra y 8 bits, esos píxeles, fíjate el helicóptero ahí, bien, vamos a ver que tenemos en la intro, ya vemos que está traducido al inglés, nos está diciendo que está buscando una fórmula de regeneración, que puede cambiar el mundo a través de los laboratorios escondidos, hay un proyecto no sé qué, la isla Mandragora, porque esa isla parece un bazo en vez de una Mandragora, algo terrible está pasando en la isla del bazo, han secuestrado a un tío, un tirano tiranoso con muchos enemigos, este toque de dibujos me recuerda mucho al Scott Pilgrim, ¿no? ¿Quién es ese toque Scott Pilgrim? fijaos en el general este, solo yo puedo traerlo de vuelta, bueno, ahí están presentando un poco a los personajes, ¿no? Ahí está, vemos el tío duro, tenemos a la tía pechugona, tenemos a todos los tópicos, ¿no? Fíjate, es que este parece al protagonista, el Mandragora y todo. Bueno, ahí nos llevan a Vietnam, qué bonito los cuatro en helicóptero y el helicóptero no cae, es impresionante. Ahí estamos bajando, ¡oh! Hay un robot con un machete, ¡oh! Se ven las vísceras, esto es oro puro, esto es oro puro, ahí está, masacrando a la gente. Yo quiero ese robot digno de avatar, le quiero, quiero subir, quiero subir ya. No paran de disparar, pero no entiendo nada, no sé lo que están haciendo, están aplastando a nuestro pelotón, vale, ya veo lo que está pasando. Ahí están todos alicaídos, perfecto, pero vamos, que queremos ir al gameplay, por el amor de Dios, queremos ir al gameplay. ¿No se puede saltar esto? Pues parece que no, parece que no. Aquí ya tengo la pantalla de inicio, venga, ya vamos a jugar, por el amor de Dios, venga, sí. En ruta, misión en ruta, tenemos, son 100 dólares de rescate, de rescate no, de recompensa, y el objetivo es que, ¡oh! ¡oh, caramba! El primer guiño a Metal Gear, ¿no? Ahí tenemos el, el códec, y parece que el de la derecha es Solid Snake. Efectivamente caemos como en Metal Slug, que es esto, vamos a darle. Vale, no sé qué me dice el arma, yo sigo para adelante, soy un tío que le gusta probar cosas, veo que las cajas se rompen, perfecto, una puerta. Abrir. ¿Esto qué es? ¿Esta barra? Pues lo ha imponido, esto es recargar. Ah, si puedes dar órdenes, esto supongo que será para jugar a dobles, digo yo. ¡Bravo Zulu! A ver qué me dice. Equípate con el C4 y presiona, pues si no tengo C4. Pues vaya, pues qué hago, no puedo avanzar. Esto es para recargar, esto es otro guiño a la saga Gears of War, por ejemplo, ¿no? Te recargabas, depende del timing con el que pulsases, pues se recargaba antes o después. Ahí está, recargado. Bueno, pues no sé, tendré que ir a buscar C4. Mira aquí hay C4. Ya tengo C4, ¿cómo se coge? Pues agachándote, como siempre. Agachas, muy bien, sigo para adelante. Vamos a poner C4 alegremente. Ahí está. Y ahora nos apartamos y a ver los fuegos artificiales. ¿Qué narices? A ver. Vale, tendré que volver a equiparme, me imagino, con el C4. Efectivamente. Bonita explosión y yo sigo para adelante. ¡Oh, veo conejillos o gatos que saltan! Un botiquín. Muy bien. Veo que tengo las armas a tope y el botiquín a tope, la vida a tope. Así que voy para arriba. Voy para arriba, veo que disparando cosas pues te dan puntos. Muy bien. Hay muchos materiales con los que luego canjear. Bien. Tenemos ahí madera, aluminio, otro gatillo que se me ha escapado. Ahí hay otro. O sea, muy bien. Es un juego de matar gatos. Interesante. ¿Y qué es esto? ¿Al campamento? Pues no sé. ¿Y he completado la misión? No entiendo nada. Bueno, pues sigo para la misión. Efectivamente. He terminado la misión. Mission accomplished. Bueno, no me dan, claro, no he hecho nada. ¿Qué analices? No entiendo. Bueno, tendré que retornar al campamento y me imagino que será una especie de base donde, no sé, podré mejorar cosas y podré, yo qué sé, pues cambiar dinero por objeto. Dinero que no tengo de momento. Así que no lo entiendo. La verdad que el juego está bastante bien. Tiene ese toque Metal Slug y fíjate con unos cuantos guiños a otros videojuegos como este que estés viendo ahora mismo al Metal Gear y la verdad que parece interesante. También parece interesante poder jugar a dobles a este tipo de juegos con ese toque retro, ¿no? Ese toque vintage. Ese toque 8 bits que tanto nos gusta. Pues a ver, ¿qué es eso? ¿Se ha metido ahí alguien? Bueno, me están dando una serie de órdenes. Qué chapa, madre mía. Esto ya es otro guiño a Metal Gear, ¿no? Que es la chapa constante que te están dando para que pases a la siguiente pantalla. Está muy bien que te cuenten la historia, pero hay formas de contar la historia y no, y no. Fíjate, ya estoy aquí. Ah, pues un campamento, ¿no? Veo, a ver, ahí tengo cosas. Fíjate, aquí tengo al general que me dice que se le hacía una misión, pues no sé, esta misma. Ahora, cuando sabréis, no lo sé. Pues esta, esta, toma por saco. Si yo quiero jugar, quiero disparar. Ya está, pues hala, tiramos. Bueno, por aquí que hay. Un robot muy chiquitito, paso de hablar. Estos tíos que tienen ahí al David, el de la proporción áurea, y volvemos robando, que es un clásico. Este me venderá armas. Aquí tenemos vida, supongo. Pues bueno, en fin, ya habéis visto de lo que se trata un poco, ¿no? De avanzar, disparar, con ese toque Metal Slug y ese toque, ese regustillo a otras sagas, ¿no? A las que hace referencia. Un juego que podéis disfrutar, ya os digo, de forma gratuita en PlayStation Plus, si sois suscriptores, este Mercenary Kings, y que seguramente jugando a dobles, pues ganará muchísimos enteros. Así que, nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludete, sed buenos, adiós.